No creo que sea una verdadera estrella del tango, sino a una joven de 20 años, que todo lo hace así, con temperamento, con simpatía y con su respeto. ¿Cómo estamos, Norma Gloria? Además de cantar con esa personalidad que la caracteriza, la señorita compone tangos. El primer tango que ustedes escucharon, cantado por ella, es una letra. Muy bonita. La letra sobre ella. Sí, sí, la letra. La letra es lo que tiene que tener sentimiento, que es lo que le preocupa siempre a mí. Yo no tengo un lío barba porque peaje, la palabra peaje. No sé si va con G o con J. Yo le pregunté a un tipo y le digo, ¿peaje cómo va? ¿Con G o con J? ¿Qué? ¿Qué va con C? No sé si va con J. ¡Peaje! Es que uno llega un momento que ya está más loco que, no sé, como un amigo niño, por un poquito, que va a dar al día, dijo. Me lo digo, doctor, yo estoy más loco que cualquiera. Yo no necesito hacer un poquito de miedo. Es que yo no creo que sea una pipa. ¿Por qué aseguro usted que es una pipa? Mira, doctor, mira, me paso un día así. Una tabaquera, tabaco. ¿Qué oído? Me encanta verla reír, como me encanta escucharla, como usted también, señor y señor. Hay un tango en el aire, se llama... Entre tu amor y no. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Música maestro, Ortenor Marocano. ¡Felicioso amén! ¿Por qué miras así y no confías a mí tus otros pensamientos? Si vos sabés que yo te supecomprender en todos los momentos. No, no quiero que ocultes ni daño y rencor, que puedas deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome crítica y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor, debes existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor, hay cosas para pensar. Y una promesa anterior, que es imposible olvidar. Y vos podés curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrida y comprensiva. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Ven y ven y contigo a mí hablar, no sabés, de cosas que ocultarme y querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor, debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor, hay cosas para pensar. Y una promesa anterior, que es imposible olvidar. Y vos podés curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Y de Dios, suicida, salvándome la vida con las alegrías. Y de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias.